La editorial Universidad de Nariño rinde un homenaje póstumo al profesor José Revelo Urbano, quien en vida fue ese docente adscrito al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, compositor, arreglista y maestro en guitarra. El profesor José Revelo publicó con la editorial obras como 10 composiciones y arreglos para quinteto de saxos, 12 composiciones y arreglos para piano, arreglos para grupo de cámara, obras del compositor Luis Nieto, arreglos para orquesta sinfónica y coro infantil villancicos tradicionales, música de Colombia, música tradicional de Colombia volumen 1, 2 y 3 y la colección de música tradicional de Latinoamérica volumen 1, 2, 3, 4 y 5. La editorial Universidad de Nariño lamenta la partida del profesor José Revelo Urbano hace un mes y se une a su familia y le expresa un profundo sentimiento de condolencias.